Muy buenas amigos, que tal, bienvenidos de nuevo al Witcher 3 Whitehound y su segunda expansión, Blob and Wine. Continuamos con Geralt de Rivia, aquí por Tuzon, esta tierra del vino, de las mujeres, del amor, de la caballería. En general una tierra idílica en la que todavía no ha llegado la guerra, pero hay por ahí vampiros, oh my god, I can't believe it. Muchísimas cosas por hacer, monstruos y tal, si aquí no nos aburrimos nunca. Si Geralt está ahí, venga, pipa, pum, bocadillo de atún. En fin, vamos a ver si nos comemos una salchipapa y nos vamos a buscar la armadura de la mantícora, creo que era la que estábamos haciendo. Que oye, pues mira, si la sacamos, pues bien. No sé si la llegaremos a hacer porque la verdad es que nos faltan materiales y nos cuestan un huevaco. De hecho, lo que voy a intentar hacer es desmontar los nuevos, los nuevos, las nuevas armas y tal que vayamos encontrando, las voy a desmontar. Como veis, acabamos de salir de aquí de nuestra casica en Corvo Bianco. A ver. Aquí tenemos nuestra comida. Oye, tendríamos que invitar aquí, yo creo que tendríamos que invitar a Jennefer. No os digo más. Antes de irme, lo que voy a hacer es echarle una golía al jardín. Estaba por aquí. A ver qué hierbajo está ahí por aquí. Corvo Bianco Invernadero. Bienvenido al Invernadero de Corvo Bianco. Aquí encontrarás las hierbas que necesites para crear mutágenos o cambiar sus colores. Cualquier hierba que recolectes volverá a crecer pasado un tiempo. Imposible. La verdad es que es una chulada, eh. Y ahora, esperad porque aquí tenemos nuestro jardín. Bienvenido al jardín de Corvo Bianco. Aquí encontrarás las plantas que necesites para crear tintes para cambiar el color de tu equipo de brujo. Cualquier planta que recolectes volverá a crecer pasado un tiempo. O sea, que realmente no son útiles. Útiles me refiero a que no son para... Son para tintes, no es para... Para pociones y tal. Pero bueno, oye. Que las malas las podemos vender en los herbalistas, ¿sabéis? Que no... Oye, no le hables así al jefe, eh. La chorra. ¿Cómo que qué es lo que quiero? Es que de verdad, estas mujeres de verdad... Estás pensando que estás hablando. Vamos a ver. Y no se va a ver ahí. Vale, y ahora vamos a por Sardy que está ahí en su... En su establo más chulo que un pie. Vamos a entrar por aquí. La verdad es que el sitio mola un huevaco, eh. Vamos, Sardy. A por la armadura. Oye, que soy el señor. Está ahí... ¿Necesitáis algo? Ahí está, dale a la... A la... Zambomba. Come on, Roach. Come on, Roach. La verdad es que me mola bastante el... El... El paisaje de tu zona. No. 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 Me he puesto en silencio el mola. ¿Cómo es esto? Lo voy a poner antes de que... Empiece a sonar esto aquí. A Tutiplen. Marineros. Ay, vaya me he resfriado. Como no, no podía faltar un estornudo en mis vídeos. Como os veis. Estornudos, toses en general. Podría haber cogido un viaje rápido, eh. Estoy pensando. Pero es que así podemos disfrutar del paisaje y tal. También. Me mola a mí. Pero el GPS este va un poco como el culo, eh. Oye muchacho, ¿para dónde me estás mandando? Podría haber cogido lo del viaje. Pues lo que voy a hacer es parar aquí. Ya que estoy, ¿verdad? Por aquí además ya estuvimos dando un voltio, creo recordar. ¿Veis? Tenemos ahí guaridas de monstruos que están completadas y tal. Igual que aquí hay un muro. Pues vamos a ver qué hay más allá del muro. Contrato de viticultor. Vale, estos son los de que hay cuevas y tal. Y hay que limpiar una cueva. Que a mí me parezca, sería muy brillante para la leche de cacera. ¿Bien? No es tan fresco y muchísimo demasiado calamyoso. ¿Dio? Pero... Bueno, no es algo que esté lleno. La arras pone a la clase de escala. Que se déjara de bando. Si no le ha le ha acionado, ¿verdad? Querido al entrar a sea, me ha dos dias. Pero no es regresa. Yo creo que hay algo que deciden con los invadiertos de la escala. Eso es lo que es pertenecer. Es como la cueva. venga va pero como vas a echarte una si esta hombre venga a trabajar vamos a ir andando que es eso? una gárgola vamos a ir andando vamos a ir andando vale lo que os decía es que voy a destruir en los herreros estas piezas de equipo que vayamos sacando y este es el que mandó hostia que por ahi no puedo subir y esta? me vibra el mando a ver digo aqui en el agua tendria que haber cosas chulis pues si mira si hay cosas chulis que hay un cofraco aqui asi lleva algo interesante entonces ya seria la refollis con una armadurida y aqui nada mas que mineral bueno es plata mola por ahi no podemos salir que hay mineral tambien o es lo mismo es lo mismo pero era ese el que se veia desde el otro lado ojo que orientacion tengo eh pero bueno contrato cumplido hemos haciado los cofres que habia tambien bueno ya podeis usar las estas dice que no hay húmedo y menudo charcuteles y lagakos hay que tal los cofres que tú pero lo era la 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 vinos y tal no podemos venderle, no podemos venderle comestibles y hierbas a lo mejor no donde esta sardi que nos vamos a la marcheta go, go joder vamos por un camino que iremos mas rápido que barro es eso? un leopardo? una pantera yo no las queria matar pero me han atacado que le vas a hacer? bueno vamos a ver la cueva esta recuerda buscar la moderación en todas las cosas en la bebida, el alimento, los placeres de la carne pues aquel que abuse de dichos placeres despertara a la mañana siguiente con intenso dolor, la cabeza a punto de estallar y el miembro flacido eso no mola no hagas a tu vecino lo que no te guste que te hagan a ti, a menos que tu vecino te haya perjudicado en extremo y sus actos esten plagados debilezas pues hay comida fresca en verdad os digo, dad limosna al pobre mas no dejéis una sandía entera en el regazo de un mendigo sino solo la mitad no sea que de la alegría al mendigo le de una apoplegia 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 también macho corrida qué muerte ¡Suscríbete al canal! Le veo alabado sea tu nombre, por favor. Permite mi hijo Junien llegue a Covir sano y salvo. Ya. Relaciones. Que esto manchado. Que Jean-Luc sea fulminado y que Cloros no es Bastien. Aquí se vayan poniendo las plegarias. Haz que sea hermosa... Oración de Merten. Bendíceme con tu fuerza para nunca titubear. Bendíceme con tu gracia para nunca dudar. Bendíceme con tu entereza de espíritu para dejar atrás lo antiguo y abrazar lo nuevo con brío. Jean-Luc, miembro del gremio de los brujos llamado de la Manticora. Manticora, perdón. Comienza este día mi peregrinación aquí en la misma cueva en la que durante 23 días, con sus 23 noches, Levioda ayunó y meditó. Juro que espiaré mis pecados, que recorreré el camino de la redención y que me desharé de todo lo que me ata a mi antigua vida, para poder contarme con orgullo entre los discípulos del Antísimo y proclamar que soy un hombre nuevo. Por ello, viajaré hasta el templo de Levioda para reunirme con el gran mendigo, un sabio que ha reflexionado sobre las enseñanzas de Levioda más que nadie en este amargo valle de lágrimas. Escucharé su consejo y me servirá de guía en mi camino hacia la absolución. O sea que hemos pillado un diagrama. Vamos a ver. Pesanía. La armadura de Manticora. Tenemos 10 más de toxicidad, 25, pero tenemos un porcentaje de aumento de adrenalina y resistencia al daño por golpes. Así que de momento, lobuna sobre Manticora. En mi opinión. Vale, vamos al templo de Levioda. Madre de Dios, la de vueltas tontas que estás dando, Merten. Vale, pues vamos a ir aquí. Voy a usar un viaje rápido. De hecho, ya que estamos aquí, vamos a abrir estas interrogaciones que tenemos aquí al lado. ¿Qué os parece? Ah, ese stench. No, no, me oí. No, 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 no. Vale, ¿dónde estaba? Vale, aquí ¿Qué es eso que se oye? Vale, ¿qué es eso que se oye? A ver qué nivel son, qué dichos son estos Madre de Dios, qué hostias dan Madre de Dios, qué hostias dan Madre mía, qué hostias Ya está, ya está, me he muerto Qué ha pasado, qué ha pasado, por qué me he curado tan rápido No lo entiendo No entiendo por qué me he curado Será algún mutágeno de los que llevo No entiendo O a lo mejor es las palabras de poder estas que llevamos No entiendo qué es lo que ha pasado, por qué me he curado ahí Diario del profesor Noel Ibor El diario se escribió de forma caótica Está lleno de manchas, borrones y garabatos incomprensibles Y las entradas no están fechadas Todos los días lamento lo que dije entonces ¿Cómo pude ser tan estúpido? ¿Por qué no acepté ser su ayudante? Al diablo contigo, vulgar ambición Oh Isabel, perdóname Se acabó el quedarme de brazos cruzados Parto para bucler Si te encuentro con vida Isabel Me arrodillaré ante ti para implorarte Perdón Y si te has ido Basta de regodearme en la autocompasión Es hora de ponerse a trabajar He escogido a los estudiantes con más talento Y más trabajadores Y como ayudante He nombrado a mi asunto más inteligente Filip Borún La rectoría de la academia Ha aceptado el plan de nuestra expedición Solo tenemos que reunir el equipamiento Y en marcha Increíble Filip ha tenido la osadía de indicarme Que comer un sándwich de ensalada de huevo Mientras se viaja en un carruaje cerrado Es de mala educación Qué arrogancia Y pensar que lo apreciaba más que a ninguno de mis otros adjuntos No podía haber imaginado un peor comienzo Para nuestro viaje de 8 semanas Hay unas cuantas páginas pegadas Con una sustancia pegajosa Mayonesa Hemos llegado Tengo miedo de adentrarme en estas ruinas Temo lo que pueda encontrarme ahí Creo que no tengo fuerzas para afrontar la verdad Ese engreído impertinente de Filip Borún Me está volviendo completamente loco Me acusa a mí De pereza e indecisión ¿Cómo se atreve a proferir esos insultos En presencia de los otros miembros de nuestra expedición? No comprende lo que a mi amada Isabel Significa lo que significa para mí No, no quiero No puedo afrontar la verdad Me voy Solo Solo Pues por el momento No quiero que me vean Cuando encuentre Empezaré mi búsqueda por las ruinas Del templo junto al río No quiero afrontar la verdad 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 La carta parece haber sido leída cientos de veces, algunas letras están desgastadas Mi querido Noel, sé que no apoyas mi decisión, ten en cuenta que no fue fácil para mí Pero he decidido liderar la expedición a las ruinas de Termes La información que puedo conseguir allí marcará un antes y después en mi carrera No sé qué argumentos tengo que utilizar para que comprendas que no quiero rivalizar contigo Entiendo que para ti sería una cuestión de admisión, pero nuestro trabajo académico no debería afectar a nuestra relación personal Creo que cuando le des sentido a todo en tu cabeza te unirás a nosotros como mi ayudante Y juntos descubriremos, tuya siempre y saber Estos arqueólogos Ahora son los híos esos Parece que aquí ya no hay nada más Voy a marcar aquí arriba Y de ahí nos vamos al A ver, viaje rápido Vale, vamos a ver ¡Uhú! ¡Uhú! Campamento de bandidos Uy, estos me gustan a mí A morir, a morir, a morir Uy, que le han perdido la cabeza Morning Birdої Noticias Caracca Un minucía You'll never learn Life is skewing nuestra espace Even more so Let's ride laughing Brothers Let us kill Let us Let us Madre mía lo que hemos rapiñado ahí en el momento Diario del profesor Noel Ibor el diario escribió ya esto es el mismo es el mismo diario es el mismo diario que habíamos leído antes ah mira un avispero que hacía un huevo que no veíamos vale pues voy en lugar de eso voy a ir aquí que seguro que ahí hay un viaje rápido vamos Ardi es más voy a ir ahí y vamos a parar ya ese es el vídeo ahí es que caña el sonido de los diferentes materiales y tal vamos a la ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Stay! ¡Gracias! 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 ala ya está ya ha vuelto la gente oh un armero bien porque tenemos aquí para vender y reparar que son órdenes escritas en un trozo de piel de cerdo mi trabajo el trabajo es fácil tenéis que peinar los almacenes de los muelles de la merma pues todas las provisiones de comida que encontréis y volver aquí a toda leche hay un montón de granujas errantes por ahí y eso está repleto de guardias de su idiotísima desgraciada Philibert es el que firma oye que yo tengo trabajo que soy witcher de profesión es más si no fuese por mí aquí no habíais vuelto vosotros gilipollas si es que me ponéis negro me ponéis negro que ha pisado una mierda que pasa que ha pisado una mierda mira como se limpia el pie que bueno como ha pisado una mierda y se limpia los pies eh ay pues eso es la buena suerte vale voy a subir por las escaleras que seguro que aquí en este piso hay cosas chulas mira que si mira que si me muero ahí por hacer gilipollas aquí supongo que no podré entrar está chapado que pasa armero oh no yet another fugitive from the north why are you here don't know if you noticed but I just saved your ass yes yes though not without a reward in mind I wager I know your kind course and I'll want a share of your beggar's alms too wanted to take a look at your goods first wanted to take a look at your goods first may I hmm I suppose but you're to touch nothing but you're to touch nothing and on purchasing pay in full in hard currency in hard currency understood Nordlings what about them bothers you so much apart from the fact that they are all thieves liars and layabouts not a thing hmm show me your wares de hecho te voy a vender cazomierda pero primero vamos a ver reparamos nuestras armas y armaduras mola que nos lo pongan ahí entre equipado y no equipado a ver eliminar no no desmontar a ver mineral de hierro oscuro lingote de acero oscuro diamantes sin defectos lo digo porque no 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 acero oscuro conchita quitinosa lino lo digo por si en un casual pudimos sacar dimetritas y cosas de esas mira hay diamantes pero no así que nada vender mira esta espada hace más pupa que la que llevamos pero bueno es igual hostia pero esta esta es que hace 21 más de daño y esa armadura en teoría también es mejor a ver voy a vender voy a vender no se que piedra he vendido es que estoy a hacerlo con el mando así a la churramanduzca vale y no hay viaje rápido aquí eh como puede ser que no haya viaje rápido aquí hombre pues no hay no así que nada pues lo voy a dejar aquí vamos a vamos a meditar 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 hemos perdido las mejoras con lo que en el próximo lo que debería hacer es en el viaje rápido que pillemos de hecho aquí sí que hay viaje rápido así que ir en el próximo vídeo iré ahí Pillaremos los contratos que haya y eso Y el viaje rápido y ya nos iremos para allá arriba Así que nada Muchísimas gracias gente por acompañarme Espero que os lo estéis pasando genial Y en el viaje rápido ese lo que haremos Era ir a Corvo Bianco, descansar en nuestra camita Que nos da un montón de bufos Y continuar machacando Gente en plan potente En fin, eso, que a ver si os ha gustado Me decís lo que queráis en los Sacrificáis a una virgen en mi honor Para tener Más suscriptores y todas esas cosas Y nos vemos siempre que vosotros queráis en el próximo vídeo Chao, chao